Decenas de miles de personas se han manifestado este viernes en la plaza Tahrir en el Cairo para pedir que sea parte de las presidenciales a los candidatos que participaron en el gobierno de Mubarak, como el exministro Amir Musa. La comisión electoral, en virtud de una nueva ley del Parlamento, ya excluyó a Omar Suleiman, vicepresidente con el RAIS. La mayor parte de los concentrados simpatizaban con partidos islamistas. Queremos que los militares dejen el poder. Todos sentimos que no se han cumplido ninguno de los objetivos de la revolución en un año y medio. Seguimos sufriendo la opresión y el fraude. En total, diez candidatos han sido apartados por diversas razones, entre ellos dos islamistas al-Shater, de los hermanos musulmanes, y Abu Ismail, de los salafistas. He venido este viernes para apoyar la revolución que empezó. La revolución continúa, así que tenemos que proseguir hasta que consigamos aquello por lo que vinimos. Muchos egipcios temen que estas anulaciones de candidatos sean un síntoma de que los militares se quieren perpetuar en el poder tras las elecciones de mayo. El acto ha finalizado con un rezo multitudinario en la propia plaza.